que rollo gente bueno el día de hoy les traigo un videazo bueno gente si quieren una intro 3D como la que acaban de ver váyanse en el grupo del comentario fijado mis amigos venden esas cosas a un buen precio la verdad las venden muy baratos yo compro el más barato porque soy un pobre pero ustedes pueden comprar otro si le escriben al whatsapp le dicen que van por parte mía pues para que me cobre menos por la publicidad no mentira bueno si quieren eso váyanse en el grupo que dejaré en el comentario fijado y bueno gente el día de hoy les traigo lo que serían las macros azules de las bolitas de video que en el otro video me las estaban pidiendo y pues hoy si se las traigo bueno gente para empezar les debo de decir algo esto es legal no es una aplicación regedit en parte sino que es una aplicación que te ayudará a dar más sensibilidad a que me refiero con esto en el juego aunque tu tengas mucho DPI pues a veces no levantas mucho la mira o no das mucho rojo ¿por qué? porque no sabes levantar la mira pues con este bolita darás más rojo obviamente y te mejorará mucho la sensibilidad bueno una vez dicho esto espero que entiendan porque tu primito el tóxico siempre dice que usa archivos etcétera los módulos el set edit esta macro no son hack así que pueden estar seguros ¡Gracias! 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 bueno gente la aplicación se la dejaré en mi Instagram porque YouTube me borra los links no sé por qué pero me los borra así que se los dejaré en mi Instagram ahí se los dejaré en el comentario fijado mi Instagram y solo van y la descargan bueno acá cuando la descarguen pues esperan y una vez que haya hecho eso nos vamos a ir directamente a esta aplicación que sería el set edit si no lo tienen descarguenlo en la Play Store que es esta ¿no? el set archiver que está aparte acá y bueno una vez que lo localicemos pues entramos y una vez que estén acá van a irse a la carpeta esta que se llama download que es donde se guardan los archivos etcétera todas las imágenes etcétera una vez que estamos acá vamos a tocar esta aplicación y la vamos a instalar damos acá en instalar instalador de paquete y damos a instalar de nuevo bueno acá esperamos y acá les va a salir este anuncio si son de Xiaomi como yo les va a salir este anuncio de análisis de seguridad y acá como pueden ver no trae virus etcétera no es una aplicación falsa acá si les pide que vayan a seguir al Instagram no lo sigan solo cierran la pestaña y se vuelven a la aplicación bueno acá activan sensibilidad del juego la general en 100 el tamaño lo ponen acá en 86 la dureza en 100 suavidad en 100 sensibilidad adquirida al 100 luego se van acá donde dice activar bolitas azules y acá le aprietan acá donde dice bolitas azules en ese logo azul una vez acá le mandan a ajustes y van a buscar la aplicación y le conceden este permiso que es para que las bolitas le salgan en el juego y luego van a abrirlo con su juego sería el Free Fire Max o el normal y como pueden ver aquí está la bolita bueno ojo con esto o si no no se van a equivocar bueno gente cuando entran aquí al Free Fire aquí pueden ver la bolita que se sirve que se mueve a todos los lados ¿por qué? porque lo configure bien ahí se mueve a todos los lados bueno acá entramos en el Free Fire ¿no? bueno y una vez acá pues me voy a meter una partida y van a poner el botoncito ese justo en el botón de disparar ahí lo ponen y cuando ya piensen que pues ya lo tienen bien colocadito pues ahí pues lo único que van a hacer les voy a mostrar acá que si disparan bueno acá como pueden ver pues si ustedes lo colocan así e intentan disparar no van a poder ¿por qué? porque el botón les estorba entonces aquí lo que vamos a hacer le dan en la X para que se le guarde justo donde está el botón y como pueden ver ya tengo un poquito más de sensibilidad ¿no? pero esto debe ser configurado bien como les dije en el video porque si no lo que va a pasar es que no van a dar cabeza aquí como pueden ver estoy dando más y como que se levanta más fácil la mira y pues nada eso sería todo por decirlo así pero yo ahí les dije los clips que saqué porque yo no soy jugador mucho de jugar así como tipo BR yo juego más PvP y como pueden ver aún así pego bastante con estas armas ¿no? así que no había dicho esto me despido y nos vemos en el próximo video